Cuando hablamos de Inversión A, hablamos de un buen producto que nos ofrece buenas tasas de rendimiento, agilidad y efectividad y sobre todo seguridad. Pero ¿qué hay detrás de esta submarca? Van Regio, el papá de los pollitos. Hoy vamos a tener una inversión por 10 mil pesos de un producto denominado Inversión Naranja de Van Regio. Vamos a hacer una inversión de 10 mil pesos para ver cuánto nos arroja de rendimientos. Recuerden suscribirse. Mi nombre es Jesús Valerio. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ya estamos de regreso y justamente nos encontramos dentro de la aplicación de Van Regio. Aquí vamos a dar lectura de los siguientes montos que nosotros podemos invertir en este producto en particular. Dice, invierte desde un centavo a 100 mil pesos. De 100 mil pesos y un centavo hasta 3 millones de pesos. De 3 millones de pesos y un centavo a 10 millones de pesos. Y de 10 millones de pesos hasta 100 millones de pesos. Este producto tiene 3 plazos. Que es un día, 28 días y 84 días. Cada plazo tiene su tasa de interés anual. Por ejemplo, en un día nos otorga el 2.11%. 28 días nos otorga el 3.46% de tasa anual. Y el de 84 días nos ofrece 3.67% de tasa anual. Vamos a dirigirnos ya a hacer la inversión por 10 mil pesos. Para poner a prueba este producto de Van Regio. Que como lo estoy viendo, está muy pero muy bajito. Pues ya estamos dentro de la opción contratar, pagaré. Que les parece si vamos a comenzar con mil pesitos a un día al 2.11%. Aquí monto invertir, mil pesos y nos va a arrojar 3 centavos. Ay caray, 3 centavos es un interés neto. 3 centavos y nos retienen 3 centavos. Vamos a hacerlo por 28 días. Nos arroja la cantidad de un peso con 94 centavos. Interés bruto 3.46%. Nos retienen el 0.97% que son 75 centavos. Vamos a hacerlo por 84 días al 3.67% de tasa anual. Y nos arroja 6.30 centavos. La retención son 2 pesos con 26 centavos. Interés bruto 8.56%. Y realmente es muy bajito. Aparte que la cantidad también es baja. Pero de todos modos se me hace pues muy muy bajito. Que les parece amigos si subimos un poquito vamos a hacer la inversión por 2 mil pesos. A ver por 2 mil pesos nos va a arrojar a un día 2.11%. 6 centavos. Si era lógico. 6 centavos se me hace bastante, bastante mísero. Vamos a hacerlo por 28 días 3.46%. Nos arroja 3.87 pesos. Igual interés bruto 3.46%. Retención del impuesto sobre la renta 1.51%. Vamos a hacerlo por 84 días 3.67%. 12 pesos 12 pesos 12.60 centavos. Igual retención 4.53. Interés bruto 3.67%. Vaya no no no. Yo pensé que estaba bajo un producto de buena calidad. Pero me estoy dando cuenta que no. Vamos a hacerlo por 5 mil pesos. Pues aquí ya estamos haciendo la contratación por 5 mil pesos a un día. 2.11% nos arroja 16 centavos. No, que barbaridad. O sea, hey banco se me hace un buen producto de este mismo banco. Pero la realidad es que en este producto en específico si no es recomendable. Vamos a hacerlo por 28 días al 3.46%. Nos está arrojando 9 pesos 9 pesos con 68 centavos. Impuesto sobre la renta 3.77%. Interés neto 9.68%. A 28 días vamos a hacerlo por 84 días al 3.67%. 5 mil 31.50. O sea, 31 pesos con 50 centavos de rendimiento a 5 mil pesos. Por 84 días. Realmente es muy pero muy poco el rendimiento que nos está generando este producto en particular. Vamos a hacer la operación ahora sí por 10 mil pesos. Vamos para allá. Ahora sí amigos, vamos a hacer la inversión por 10 mil pesos. Monto a invertir. Vamos a ponerle 10 mil pesos. Perdón, aquí ya me equivoqué. Le faltó un cero. Vamos a hacerlo 10 mil a un día. Al 2.11% de tasa anual nos arroja una cantidad de 32 centavos. La cual se me hace muy pero muy baja. Interés bruto 2.11. Retención del impuesto sobre la renta 27 centavos. Y nos da ganancia anual total real menos 1.34. 32 centavos definitivamente no lo recomiendo. A 28 días 3.46 de tasa anual 19.37 centavos. Igual, interés bruto 3.46. Retención del impuesto sobre la renta 7 pesos con 54 centavos. 28 días 10 mil pesos 19.37. Vamos a hacerlo por 84 días al 3.67. Nos arroja 63 pesos. Lo cual sigue siendo muy pero muy bajo. Realmente este producto de inversión pagaré naranja. No lo recomiendo para nada. Está mejor el que nos está ofreciendo el banco. De la misma categoría. Y del mismo banco. Interés bruto 3.67. Ganancia anual total nominal. 3.72. Ganancia anual total real. 0.20. Retención del impuesto sobre la renta 22 pesos con 63 centavos. 84 días 10 mil pesos. 63 pesos de utilidad. Muy pero muy bajo. Sinceramente no. Me quedo con el banco. Este video es precisamente para informarle esta situación. Mi nombre es Jesús Valerio. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Por mi parte ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.